En busca de la resiliencia para el equipo, que es un esfuerzo civil para sacar a los jóvenes de la droga y la delincuencia, el club de fútbol de Siloé programó un partido que a su vez le sirvió a los vecinos e incluso a la policía para buscar la paz en la comuna 20 de Cali. El 3 de mayo pasado, la glorieta del barrio Siloé sobre la avenida Circunvalar fue el escenario de la más violenta confrontación entre manifestantes y policías en Cali. Esa noche fueron asesinados siete jóvenes y otras 33 personas resultaron heridas. Kevin Agudelo y Harold Rodríguez, dos jugadores del Siloé Fútbol Club, fueron impactados por balas cuando paradójicamente participaban con sus familias en una velatón por la paz. Nos acaban de matar dos muchachos aquí en Siloé. Ayer, los líderes de las manifestaciones de Siloé y los compañeros de Harold y Kevin en la escuela de fútbol se arriesgaron a ir al sitio en donde sus amigos fueron asesinados. Cerraron la vía entre la carrera 50 y la calle Primera Oeste y protagonizaron un nuevo enfrentamiento, pero esta vez como un homenaje a la vida. Dos partidos en los que no ganaron los equipos que más hicieron goles, sino los que menos faltas cometieron. La gente está pasando un lugar aquí en familia porque estamos emocionando la otra cara de que todo no es violencia en este sector, una 20 llamada Siloé. A la zona que muchas veces ha tenido alertas rojas, también entraron policías con mensajes de distensión. Nos encontramos aquí con la comunidad de la comuna 20 de Siloé, en la glorieta, que estamos acompañando porque desde luego estamos de acuerdo con el profesor, con toda la comunidad, de que debemos unirnos, de que debemos trabajar más comunadamente y sacar adelante el país en paz y en completa tranquilidad. Los enfrentamientos futbolísticos terminaron con lo que se conoce en Siloé como las holladas comunitarias. Aquí no hay vándalos, estamos haciendo la comida para la comunidad y aquí en nuestro sector. Ningún tipo de violencia, venga de donde venga, hace parte del propósito que nosotros tenemos para la transformación y el cambio de nuestra patria. En el choque futbolero, al que asistieron cerca de 500 espectadores, el equipo más destacado fue el de las chicas del Siloé Team, que recibieron como trofeo una merienda de pasteles con gaseosa. Las madres de Siloé esperan que los deseos de convivencia sean más fuertes que los choques entre sus hijos del mismo pueblo.